En esta sesión vamos a estudiar los grafos de ubicación. Los grafos de ubicación son más que una herramienta gráfica que nos permite describir la posición y la orientación que hay entre los distintos elementos de un sistema, en concreto, en lo que a nosotros nos concierne, en un sistema robótico. Vamos a empezar describiendo los elementos que podemos encontrarnos en un grafo de ubicación. En primer lugar, vamos a definir el elemento nodo o variable. Gráficamente se dibuja con un punto gordo y asociado le identificaremos con una letra o un número. Lo que hace es describir un sistema de referencia. En concreto, un sistema de referencia de un objeto I. El siguiente elemento que podemos tener en un sistema de ubicación es la rama que une dos nodos. Vamos a poner un ejemplo. Del nodo I al nodo J, la rama se describe una línea que une esos dos nodos y con una dirección. Por lo tanto, la rama describe la posición y orientación el cambio de posición y orientación que existe al pasar del nodo I nodo I, iésimo, hasta el nodo en este caso J. Es importante destacar que esta rama posee dirección que hay que indicarla siempre y matemáticamente su valor va a venir dado por una matriz de transformación homogénea que describe la relación entre esos nodos. En este caso, la matriz de transformación homogénea H que describe cómo está el nodo J con respecto al nodo I. Bien, de forma genérica esa matriz de transformación homogénea ya hemos visto nodo J con respecto al nodo I nos hemos visto en vídeos anteriores que está compuesta por una summetriz de cambio de orientación que nos describe cómo está la orientación del sistema de referencia J con respecto al sistema de referencia I. Abajo tenemos un vector de nulo de tres componentes y un valor unitario y en la cuarta columna sus tres primeros elementos nos describen la posición desde ambos orígenes O su I hasta O su J en la base vectorial del sistema de referencia I. Bien, dicho eso como ejemplo de aplicación para un robot con seis grados de libertad de los cuales tres tres grados de libertad van a ser del brazo y otros tres grados de libertad van a ser de una muñeca de su muñeca pues en ese ejemplo de ese robot tendremos que por un lado habrá tres nodos tres sistemas de referencia para el nodo uno nodo dos y el nodo tres y para la muñeca tendremos otros nodos que nos describían los eslabones de la muñeca cuatro cinco y seis y aunque no lo haya dicho siempre tiene que existir un nodo cero o sistema de referencia fijo bien pues generalizando este concepto y uniendo todos estos sistemas de referencia vamos a borrar estos restos de pantalla de vídeos anteriores lo que tenemos es que por un lado tendremos que relacionar primero vamos a dibujar el grafo el grafo en verde que describe los nodos del sistema referencia vamos a poner el sistema referencia cero y luego los nodos uno dos y tres del brazo que tendremos pues tendremos las matrices de cambio de orientación con con valores matemáticos en cambio de las ramas matriz de cambio de orientación de uno con respecto a cero matriz de cambio de orientación matriz de cambio de cambio de tres matriz de transformación homogénea con cambio de orientación y traslación del sistema de referencia dos del eslabón dos con respecto a uno y matriz de transformación homogénea del eslabón tres con respecto al dos y a eso seguimos en la cadena cinemática directa del robot pasando y llegando al eslabón cuatro cinco y seis seis sería la pinza con sus matriz de transformación homogéneas en cada una de las ramas matriz de transformación homogénea de cuatro con respecto a tres de cinco con respecto a cuatro y de seis con respecto a cinco nos podemos entonces plantear en este caso cuál es la matriz de transformación homogénea total del robot la matriz de transformación homogénea global del robot de la pinza respecto a la base será el producto pues pasando por los por el brazo del eslabón uno respecto a la base del eslabón dos con respecto al eslabón uno del eslabón tres con respecto al eslabón dos y ahora seguimos multiplicando por las matriz de transformación homogéneas del eslabón cuatro respecto al eslabón tres del eslabón cinco con respecto al cuatro y por último del eslabón seis con respecto al cinco si nos planteamos calcular el total de toda la matriz de transformación homogénea del brazo tendríamos que esa única rama une o describe el final de brazo respecto a la base que sería el producto de esas tres de esas tres matriz de transformación homogéneas dispuestas a lo largo de esas tres ramas en serie y también nos podríamos plantear calcular la parte de la muñeca matriz de transformación homogénea de la pinza respecto al origen de la muñeca en cualquier caso el total es la rama que va desde el sistema de referencia cero hasta la pinza que será el producto de la matriz de transformación homogénea yendo desde cero hasta el final de la muñeca seguido por la matriz de transformación homogénea desde el comienzo de la muñeca hasta el efecto al terminar ya para finalizar simplemente destacar que en estas matriz de transformación homogéneas la matriz de transformación homogénea de seis con respecto a cero es la inversa de cero con respecto a seis como porque eso es así bueno eso se justifica de una forma sencilla si vamos desde el origen la base cero hasta el final de la pinza seis y luego volvemos desde desde la base hasta seis lo que conseguimos estamos yendo por la horizontal y ahora estamos yendo desde el nodo seis al nodo cero que es lo que conseguimos llegar a obtener la misma posición es decir la identidad a partir de esta expresión multiplicando a derechas lo que obtenemos es que la matriz de seis con respecto a cero es la inversa de cero con respecto a seis cuidado que en este caso no se cumple en matriz de transformación homogéneas eso es distinto a la traspuesta ya que en este caso estas matriz de transformación homogéneas no siempre no son ortonormales bien pues con eso damos por finalizado una herramienta gráfica que nos permite describir las posiciones y orientaciones en un sistema robótico o en cualquier sistema físico que son los grafos de ubicación y las matrices de transformación homogéneas herramientas matemáticas utilizadas en dichos grafos de ubicación gracias eso es todo